¿Cómo vas, mija? Bien, ma. Ya casi acabo con la ropa de Gilberto. Ay, muchas gracias, hija. No sé qué haría sin ti, sin tu ayuda. No me tienes que dar las gracias, mami. Además, tú sabes que me gusta lavar la ropa. Sí, desde que eras chiquita te gustaba. Me gusta sentir el agua fresca en mis manos. Me gusta tallar la ropa y dejarla limpiecita. ¿Pero sabes qué es lo que más me gusta? ¿Qué, hija? El olor de la ropa limpia que se secó al sol. También eso te gustaba mucho cuando eras chiquita. ¿Sabes? Una vez te me perdiste en una canasta de ropa limpia. Ay, ¿de veras? Sí. Eras muy chiquita. Yo metí a la casa una canastota con sábanas limpias. Tú la encontraste y te metiste ahí y te quedaste pero bien dormidita. No sabes el susto que me metiste cuando andaba buscando y no te encontraba por ningún lado. Mamá, tienes que hablar con mi hermano. Mira nada más cómo dejan los pantalones del uniforme. Me cuesta mucho trabajo tallar estas manchas. Sí, voy a hablar con él. Ay, aunque no creo que sirva de nada, ¿eh? Ya sabes cómo son los muchachos de esta edad. Se la pasan jugando en el lodo y en el pasto y no entienden razones. Pues sí, mamá. Pero de plano parece que mi hermano se va de rodillas a la escuela, oye. No te preocupes. Cuando llegue voy a hablar con él. Bueno, conste, me tardo mucho en sus pantalones hoy. Oye, reinita. ¿Qué pasó, mamá? ¿Te importaría mucho si te dejo la ropa? Es que tengo que ir a entregar el planchado. No, mamá. Ay, déjamela. Yo me encargo. Ay, hija. No quisiera cargarte la mano, pero es que... De veras, mamá. No te preocupes. Muchas gracias, mija. Eres una gran muchachita, ¿eh? Bueno, ¿ya me voy, eh? Sí, mamita. Ah. Ten mucho cuidado con esa carga. Es de doña Chela y ya sabes qué carácter tiene, ¿eh? Sí, mamá. No te preocupes. Y si llega tu papá, dile que yo voy a regresar pronto. No es mi papá. Bueno, está bien. Llegaste, liberto. ¿Te dices que fui a entregar la ropa? Sí. Yo le digo. Oye, Ismael, ¿por qué no lo quieres? ¿Qué? A Filiberto, ¿por qué no lo quieres? No, no. No es eso, mamá. Pero es que no es mi papá. Ya vete, mamá. No tardo, ¿eh? Sí. La, 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 la. No. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. No. Hiberto, me asustaste. Así tendrás la conciencia, mamacita. Sigue cantando. No, ya terminé. No digas que no. Cuando yo te digo una cosa, a mí no obedeces, ¿oíste? Mira tu ropita, mira. Cuando yo te digo una cosa, obedeces, ¿entendiste? A la barra y a cantar, órale, órale, órale. A la barra y a cantar, órale. No, ¿qué? A mí no me digas que no, órale, a la barra y a cantar, órale. Órale, órale, órale. Órale, así. Así. Cantando, cantando, órale. Así cantando, así. Así. Canta, no te oigo. No te estoy oído, órale. Canta. Cántame. No, 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 no. Así cantame. Cántame, cántale, órale. No, 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 no. Así cantame. No, 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 no. Canta, no, 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 no. No, 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 no. Matame, rayalón, no, no, la tardes, ní a cantar, dólar, no, no, tío. Canta, tío. blancos? Sí, los acabo de lavar hace ratito. Es que iba a ir hace rato, pero no los veo. ¿Y a dónde rayos se metió tu mamá? Dijo que iba a entregar la ropa del planchado, pero ya se tardó. Sí. Gilberto, ve a buscarla. No. ¿No? ¿Cómo que no, niña? Pues, ¿qué te pasa? No, nada. Es que... pues, mejor yo te acompaño. No, 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 tú no acompañas. Tú te quedas aquí en la casa. Alguien tiene que darme de cenar, ¿no? Ve a buscarla. ¿De dónde la busco? ¿No sé dónde está? ¿A dónde fue entregar la ropa tu mamá? No, pues, no sé. Pues, ve al pueblo. No estamos en la capital, no es tan grande aquí, hombre. Bueno, ¿y qué le digo? Pues, dile que se venga para acá, pero muévete, escuincle, órale. Órale, vámonos, órale, vámonos. ¿Y qué? ¿A dónde ibas, Gilberto? ¿Eh? Gilberto me mandó a buscarte. Vela, ¿le qué es, vieja? Ay, sí se me hizo bien tarde. Es que doña Petra me pidió que le arreglara unas camisas y... Pues, ni modo que le dijera que no. Además, me dio muy buenos centavitos. Ya estaba yo preocupado por ti. Por eso dije, Gilberto, que fuera a buscarte. Ay, ¿pero qué me va a pasar, viejo? Uno nunca sabe. No, pues, sí. Hija, ¿terminaste de lavar toda la ropa que te dejé? Sí, mamá. Ay, gracias, hija, gracias. Vete, yo termino de planchar. No, no, no. Ya, ya casi voy a terminar. Mejor tú descansa. Bueno, ¿y tú? A ver cómo va esa tarea. Bien, ya voy a acabar. Ay, muchachito, yo tengo que hablar muy seriamente contigo, ¿eh? ¿Conmigo? Sí, con usted. A ver, dime, ¿qué haces en la escuela? Pues, sí, en la escuela. ¿Y qué? ¿Te vas gateando o qué? ¿Cómo? Es que dejas los pantalones como si te fueras gateando hasta la escuela. No sabes cómo batalla la pobre de tu hermana para sacar las manchas de pasto y de lodo. Es que juego fútbol y luego me caigo. Y ni modo que te pida que no te caigas en el fútbol, ¿verdad? No. ¿Ya lo oíste, hija? Ni modo, vas a tener que seguir batallando con los pantalones de tu hermano. Pues, sí, mamá, ni modo. Tome bonita la plática, pero la cena, ¿qué? Ay, ay, sí, sí, sí. Tengo hambre, digo. Ahorita te la preparo, viejo. Está bueno. Espera. Ahorita está lista. Sí. Gilberto, apúrate, ¿ya estás listo? Ándale, te llevo a la escuela. No, no, mejor lo llevo yo. No, hija, no te preocupes. De todas maneras, tengo que bajar al pueblo. Mejor yo lo paso a dejar para que tú no cargues, mamita. No, 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 mejor ayúdame con la planchada. Todavía me falta todo ese montón de ropa. ¿Sí? Ándale, vámonos. Ahorita te compro un pan en el camino para que no llegues con la panza vacía a la escuela. Ah, nos vemos, Gilberto. Adiós. Apúrate, hijo. Ándale. Nos vemos en la tarde, Gilberto. Adiós. A ver, mi hijita. Ya se fue tu mamá. Ahora sí. Cántame. Ándale, cántame, ándale. Venga. ¿Qué quiere? ¿Acompañamiento? Para que pueda cantar bien. ¿Eh? Cánteme. Cánteme. No lo oigo. Eso, así. Así, cánteme. Así, ¿ves? Véngase para acá. Véngase para acá. Eso, sí. Véngase para acá. Síganme cantando, síganme cantando, síganme cantando. Sí, síganme cantando. Síganme cantando, mamacita. Síganme cantando, síganme cantando. Así. 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 Lava esas sábanas antes de que llegue tu madre. No quiero que llegue y te encuentres lavándolas. ¡Órale! Voy a preguntar algo. Oye, niña. Ven acá. Ven acá, ven acá. Ya sabes que esto no lo puede saber nadie, ¿verdad? Sí. ¿Qué entendiste? Nadie. Absolutamente nadie, ¿me entiendes? Porque si no, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 Sí, lávala bien. Déjala en una manchita, en una huella. ¿Y sabes por qué? Que la vamos a volver a usar. ¡Órale! Ándale, ándale, ándale. Así me gustan las viejas. Resogonas. Como llego a Cerrera para agarrarla de la rienda. Y mira, órale. Órale, alabar. No me digas que no. No me digas que no, alabar, órale. Órale, porque con esta te mueres. Mucho cuidado. No vayas a abrir el hocico, ¿eh? Calladita. ¿Sabes qué pasa con estas? Luego le quitas el seguro de aquí, le jalas aquí y se dispara. Y tu carita se puede deshacer, ¿eh? A lavar, órale, a lavar. A lavar, órale, a lavar. Adiós, adiós. ¡A lavar! ¡A lavar! Pareces un gorrioncito. ¿Sabes qué? Desde que eras chiquita cantabas así. ¿Sí? ¿De veras, mamá? ¿Sí? Yo creo que empezaste a cantar antes de que empezaras a hablar. Ay, mamá, ¿cómo eres? ¿De veras? Te dejaba yo en tu cunita y al ratito empezabas a cantar. Así, como ahorita. Nunca dejes de cantar así, mi reina. Bueno, voy al pueblo, hija. ¿Te vas a tardar mucho? No, no, no. Nada más voy por una carga. Mejor yo voy para allá, ¿no? No, 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 tú espera aquí a tu hermano y además, tu papá no tarda en llegar. No es mi papá. ¡Ese señor no es mi papá! Está bien, está bien, pero no te pongas así. Bueno, ya me voy. Ni llaves voy a llevar, ¿eh? No me tardo. Vamos, Chávez. Vá, Chávez, la Chávez. Vá, Chávez, va. Vamos, Chávez. No es mi papá. ¿A dónde con tanta prisa, niña? ¿Tu mamá? No está. ¿Cómo que no está? ¿Dónde fue? Te pregunté que a dónde fue tu mamá, que no me oyes. Fue al pueblo, por ropa. Ah, entonces va a dar mucho tiempo de que me cantes un ratito. A ver, cánteme. Ándele, ándele. Que me cante, que no yo. Cánteme, cánteme. No, cánteme. Sígame cantando, sígame cantando, mamacita. Qué bonito canta. Sígame cantando, a ver. Cánteme. Así, cánteme, así. Así, cánteme. Ya sabe cómo me gusta que me cante. Acuéstese. Así. Así, cánteme. Así, cánteme, así. Así, cánteme. Así. Y anda cantando, así. Cántame, mamacita. Cántame. Cántame. Así, así, cántame. Cántame. Irma. 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 Cántame. 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 Así, así. Así, 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 así… Básame, básame. No puede ser, no puede ser, no, no se lo lleve, por favor, no se lo lleve El niño acaba de cometer un asesinato, mató a su padrastro Pero lo hizo por mí, lléveme a mí, por favor, él está muy chiquito Lo siento, pero el niño tiene que pasar por un juicio Perdóname, mamá, yo no quería matarlo, pero cuando lo vi ahí, no supe lo que hacía Vas a salir muy pronto, hijo Tenemos que ir, señor No, 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 no se me hagan Hija, 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 ¿por qué no me lo dijiste, mamita? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo tenía miedo, mamá Yo tenía mucho miedo ese hombre Yo no quería hacerte daño a ti Yo no quería que tú sufrieras, mamacita Yo no quería que tú sufrieras Es imperante recuperar la unión y el amor en la familia Prestar atención a los hijos para evitar tragedias como las que vimos hoy En estos tiempos de violencia, solo la familia será el resguardo que nos salve como sociedad Belleza plena que en galanas día con día Siempre luchaba